La verdad a mí es muy contento de haber sido convocado, esta vez fue por Mari, el primer Canta Pulsura fue con mi padre, con los jinetes, y bueno, siempre agregando un poco de lo que uno hace y tratando de mezclar un poco los estilos. Mari comentaba esto de darle un poco de valor a lo que es la música litoraleña, ustedes también tienen una bandera en defensa de esta música que llevan por toda la región. Claro, o sea, tal vez sea diferente parte del litoral a lo que hacemos con mi padre, como dije antes, a lo que hacemos con Mari, es más correntino, más misionero, muchos temas de María Elena, y traer el recuerdo de todos esos temas, que muy poca gente en este momento lo están haciendo, es algo muy bueno. Ustedes como grupo conformado, ¿qué están haciendo hoy por hoy? ¿Cuál es la actualidad? ¿Qué lugares están recorriendo? Bueno, en mi parte, como ya sabés, conformo a un dúo, que es Santa Fecino Dúo, la cual empezamos este año, y bueno, muy contento por lo que hemos logrado en este tan poco tiempo, y bueno, y a la vez sigo siempre con mi padre, fijo ahí también, a los jinetes, que también recorriendo diferentes partes del país y de la provincia. Siempre haciendo este estilo que los caracteriza con el acordeón, bueno, incorporándote en este dúo, ¿quién te acompaña? Bueno, en este dúo me acompaña una persona de Galvez, que es Puchi Basualdo, una persona que, bueno, en su pasado hacía folclore, integrado un grupo de folclore, y bueno, decidimos hacer una música más, cantarle a Santa Fe, ¿no es cierto?, es el propósito, traer un poco el recuerdo de lo que es Miguel Ángel Morelli, las canciones de Horacio Guaraní, las canciones de Orlando Veracruz, a nuestro estilo, ¿no es cierto?, a nuestra manera, pero siempre cantándole a las costumbres, a las costumbres, a los paisajes de nuestra provincia, es el propósito. Siempre hablamos de esto, ¿no?, que hay una herencia también de por medio, que seguramente los hijos de ustedes se van a dedicar a la música, van a tocar el acordeón, algunos desde muy chiquitos ya lo hacen, los llevan en la sangre. Sí, estas cosas se transmiten por arte de magia, ¿no?, porque por ahí, uno sin decirle nada a nuestros hijos, ellos solo buscan expresarse, buscan expresar el sentimiento que tienen hacia la música, y más que nada la música del litoral. Hoy un día tengo a mi hijo, y bueno, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero ando en búsqueda de eso.